La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas Ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas Motivación, usando nuestras preferencias más profundas Para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar A pesar de contratiempos y frustraciones Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones Interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar Y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo Todos tenemos dos mentes Una que piensa y otra que siente La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular Los sentimientos propios y de los demás Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web De la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Cultura, liderazgo consciente y relaciones interpersonales saludables Para dar inicio a nuestro evento web Quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad La doctora Dayana Carolina Lago Felipe Ella es psicóloga, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional Doctora Dayana, muy buenas tardes y bienvenida Muy buenas tardes Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y esta introducción Sobre cultura, liderazgo consciente y relaciones interpersonales saludables Tres temas que se relacionan bastante bien Y bueno, que como siempre en los jueves a esta hora Nos ayudan a adquirir cada vez más herramientas y mejores Para que podamos enfrentar el mundo con una actitud de cambio Y una actitud constructiva Entonces, les agradezco por acompañarnos en el espacio de hoy Me alegra mucho que se puedan dar también esta oportunidad Este ratico de aprendizaje Y con eso, pues, quiero decirles que estamos haciendo un cambio a la vez Un poquito más de mejoría en este mundo que tanto lo necesita Bueno, acá les dejo mis datos Para si en algún momento llegasen a necesitar algún tipo de consulta O aclarar algún contenido también Pues acá, con mucho gusto, pueden contactar El tema de hoy, entonces, nos trae tres elementos Que sin duda alguna, pues, impactan uno en el otro Lo primero es la cultura Sabemos que somos seres humanos que estamos determinados Por esa cultura en la que nos movemos Dependemos, la manera como nos comportamos Como pensamos, lo que creemos, lo que hacemos Depende en gran medida de nuestro entorno Y de lo que las personas en nuestro entorno También realizan alrededor de nosotros Y eso nos impacta, nos incluye en nosotros De ahí que nuestro estilo de liderazgo Pues también sea un constructo cultural Y ustedes saben también Que la cultura se va transformando Y va generando nuevos estilos Nuevas formas, nuevos patrones de conducta A medida que va pasando el tiempo Y que entre generación y generación Pues se va pasando ese mensaje Y se van consolidando todos esos cambios De manera que hacer cultura no es fácil Transformar cultura es demorado Sin embargo, hay que empezar hoy Para que de aquí a unos años Pues veamos un cambio de conciencia Veamos un cambio de comportamiento Esto sucede con todo lo que nos rodea Sucede en la forma en como empezamos a entender Los diferentes roles de la sociedad Hasta de equidad de género Es un tema cultural Todo lo que tiene que ver con la preservación Del planeta Tierra es un tema cultural Entonces todos estos elementos Toman tiempo Pero iniciando hoy Vamos a poder garantizar de alguna manera Que en el mañana Pues hayan cada vez más personas Que estén de alguna manera adheridas A estas formas de pensar Y que creen culturas nuevas Que realmente transformemos culturas Nuestro país, nuestra cultura Las empresas de nuestro país De alguna manera han emprendido ese camino Ya desde hace unos años Hemos ido escalando Y de alguna manera Vemos que hay otros países Que van un poco más rápido En las maneras en que se lideran los equipos En las maneras en las que se toman decisiones En la organización También la estructura Que antes era muy piramidal y jerárquica Pues ya vemos que cada vez más Va cambiando Y que lo vamos volviendo cada vez más horizontal Mayor agilidad para tomar decisiones Mayor disposición también De parte de los líderes Para desarrollar equipos Y para estar presentes En la vida de los colaboradores Todo eso poco a poco Lo hemos venido escalando Sin embargo Todavía falta Todavía nuestra cultura No ha llegado a ese punto En el que podamos ser De alguna manera Un ejemplo Un ejemplo O un hito En la historia En que Colombia Pues se llegase a posicionar En algún momento Por este tipo De nuevas tendencias De liderazgo Pero para allá vamos Lo que tenemos que hacer es Construir ese camino A partir de las nuevas generaciones De los que seguimos Hoy en día Aún trabajando Y dedicados A las organizaciones De las personas Pues cuando salen De una empresa Y llegan a otra También que estandaricemos Nuestros valores Como organización Y empecemos también A generar estilos Dentro de la organización Con los nuevos Que van llegando Y todo eso Haciendo que La cultura Se vaya transformando Dentro de las organizaciones Y también Asimismo Dentro de la Comunidad Y del país Así pues Vamos a empezar También a identificar Ya unos paradigmas Que se van a ir rompiendo Como por ejemplo Que las empresas Del estado Las del sector público No tienen estos elementos O son muy De alguna manera Rígidas Y normativas Y son muy De la productividad Nada más Y del cumplimiento Normativo Y no van Como a la vanguardia De estos temas Eso es un paradigma Que tenemos Hace mucho tiempo Pero que Evidentemente Con el paso De los años Ha ido modificándose Y va a seguir Modificándose Así sucede Con todo Entonces La invitación De hoy La primera Invitación Es a que Entendamos Estos conceptos Como unos conceptos Que debemos Comenzar a aplicar Hoy Aunque no Los veamos Replicados Tan rápidamente Pero que Con lo que Nosotros Hagamos Y con lo que Nosotros Podamos Enseñar Y ir De alguna manera Repitiendo Y replicando Multiplicando Pues sin duda Alguna Al día de mañana Esto va a repercutir Y ya no voy a ser Solo yo En mi pedacito De organización Sino que ya Vamos a hacer Más 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 Y cada vez Y cada vez Vamos a ir Creando grupos Y de grupos A comunidades Y de comunidades A sectores Y de sectores A país ¿Sí? Entonces Esa es la invitación A que Veamos estos conceptos Desde lo que Podemos empezar A hacer hoy Como un reto También lo que Ya hacemos Porque muchas De las cosas Seguramente Ya las hacemos Pero como También lo puedo Continuar haciendo Y replicarlo Que es lo más Importante ¿Vale? Entonces Creamos cultura Necesitamos Cada vez Más líderes Conscientes Todo ello Para repercutir En relaciones Interpersonales Cada vez Más saludables ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo De hoy? Abordar los conceptos Del liderazgo Consciente Las herramientas Para fortalecer Relaciones saludables En el trabajo Y todo ello Pues en el marco De formar Una cultura Organizacional Consciente ¿Listo? Le ponemos muchos apellidos A la cultura organizacional Cultura organizacional Resiliente Consciente Cultura organizacional Verde Cultura organizacional ¿Sí? Muchos apellidos Lleva a eso Lo importante Y lo primero Que debemos hacer Es ver Cómo integrar Todos estos Atributos Que queremos darle A nuestra cultura Organizacional Y definirla En un concepto Que tenga relación Con la marca De la organización No que sea Como un apellido Así como este Genérico Sino que Contemple estos elementos Y se transforme También a la marca De la organización Para que haya Coherencia Entre los valores La conciencia Y demás Regalen un segundo Bien Bueno Listo Entonces Vamos a construir Esta organización Consciente Para que se lleven Los atributos Que van En este estilo De cultura Y los puedan Integrar A la cultura Que tiene su organización En el momento Listo ¿Cuál es el objetivo Número uno Del momento Número uno De hoy? Comprender los conceptos De liderazgo Conciencia Y consciente El objetivo dos Explorar las características Del líder Y también Del sano Relacionamiento Y en el objetivo Número tres Vamos a andar En la teoría De Fred Kaufman Que es precisamente El autor Que nos trae Todo este concepto De liderazgo consciente Y que ha ido También replicando En diferentes empresas Como LinkedIn O como Google Y pues Ha tenido Una muy importante Un importante impacto Realmente bastante Positivo y constructivo Entonces Por eso lo integramos Y lo traemos A nuestra realidad Colombiana Y a las organizaciones De nuestro país Para que también Pues comencemos A replicar estos Conceptos Y de alguna manera A aterrizarlos En nuestra realidad Y comencemos A desarrollar Conductas Que vayan Definidas Dentro de lo que Esos conceptos Nos invitan a hacer Ya vamos a ver Cuáles y cómo Bien Y todos estos elementos Entonces Estos conceptos La apropiación De estos conceptos Estas características Del liderazgo Del relacionamiento Estos atributos Culturales Del liderazgo Consciente Y de la empresa Consciente Todos estos elementos Que nos van a Constituir después La cultura De una organización Consciente Ok Entonces Para reflexionar Primer momento De hoy Un jefe Mandón Quiere que su gente Haga lo que Él quiere Un líder Consciente O inspirador Quiere que su gente Quiera hacer Lo que el equipo Necesita Para ganar Quiere que su gente Quiera hacer Lo que el equipo Necesita Para ganar Entonces Para que estos tres elementos Se den De manera que El líder Primero Inspira El porqué Cierto Lo principal Es el corazón De lo que se va a hacer ¿Vale? Es decir La necesidad Luego Luego Bien ahí sí Pues el cómo Y el para qué Que es Mi aporte Yo Lo que tengo que hacer Y luego Sí Es la conducta Del hacer ¿Qué estamos Acostumbrados a ver? Arrancamos primero Por acá Por la conducta Del hacer El líder No se toma el tiempo De incidir Primero En la necesidad En el corazón En el querer Ni en lo que En el valor Que la persona Puede agregar A esa necesidad Estos dos pasos Se dan por entendidos Y pues uno pensaría Que sí Uno como colaborador Comprometido En teoría Cierto Debería tener Súper claro La necesidad Y por qué Hago lo que hago Pero la realidad De ser humano No es esa El cierto Es que Muchas cosas Se dejan sin decir Y se dejan Como espacios En blanco En una canción Que yo tengo Que ir completando De acuerdo A lo que yo Percibo Que la letra O el cantante Me está diciendo Y cómo resultaron Esos ejercicios Cuando aprendíamos Inglés en el colegio U otro idioma Cómo resultaban Muchas veces Creíamos escuchar algo Pero no sabíamos Si estábamos En lo correcto Y no era Sino hasta que Recibíamos la confirmación Que estábamos seguros De que eso era Lo que había escuchado Entonces si nosotros En la vida Y en el ejercicio De liderazgo Dejamos esos espacios En blanco Para que las personas Completen De acuerdo a su experiencia A su conocimiento Y a su percepción Que estamos abiertos A que hayan Malos entendidos Interpretaciones Erróneas De la realidad No hay claridad Tampoco No va a haber cohesión Porque todos Vamos a tener Un concepto Diferente De esa necesidad Y todos Le vamos a apuntar A caminos distintos Entonces Antes De ir a entregar Órdenes O instrucciones O responsabilidades O delegar tareas Lo más importante Es sembrar La semilla De la necesidad Y del por qué Primero vamos Al corazón Y luego Si salimos Y construimos Ese producto Que queremos generar ¿Sí? Entonces ¿Cómo inspiramos? A través De las emociones ¿Cómo inspiramos? Tocando fibras Experiencias Memorias De las personas Con las que trabajamos Tocando ideales Construyendo sueños Con la gente De esa manera Inspiramos ¿Y eso qué necesita? Conciencia Necesita que Quien inspira Sea consciente Uno De la gente A la que quiere inspirar De la realidad De ese entorno En el que está La gente Que quiere inspirar De su propia realidad De la necesidad Es decir Que el primero Que la tiene que conocer Es el líder Precisamente Entonces Es ahí Donde realmente Se ve la conciencia En el líder Para generar Un impacto En ese equipo De colaboradores Y movilizar Para acciones Yo movilizo Cuando inspiro Porque precisamente Tú inspiras Y la gente Siente ese llamado Por dentro De decir Que bien Me siento empoderado Con esto Y lo voy a seguir Y lo voy a hacer Si tú Si tú no inspiras Pues la gente Simplemente va a seguir En una rutina Automática Seguramente lo van a hacer No digo que no Pero El ejercicio Va a ser distinto Y por lo tanto El resultado También No es Que tengamos Que estar Todo el tiempo Inspirando Inspirando Es decir No se lo tomen Como una tarea Es muy importante Eso Háganlo Como un hábito Una base De la relación Que ustedes construyen Con la gente Que en cada mensaje Que ustedes den Por más sencillo Que sea Hasta un feliz cumpleaños Que le den a sus colaboradores Que vaya cargado De conciencia Que vaya cargado Que no sea Autómata El mensaje Feliz cumpleaños Fulanito de tal Agradezco mucho Tu participación En el equipo Espero que tengas Un bonito día Son mensajes Que están allí Ya en nuestras palabras A punto de salir Para cualquier persona Que dejan de ser conscientes Entonces Hagamos De todo Nuestro actuar Diario Un actuar Consciente Que sea una decisión Lo que yo haga Que si mi decisión Es quedarme Todo un día Recostado En la cama O en la sala De mi casa Chequeando redes sociales Que sea una decisión Consciente Que yo esté Evaluando eso En qué me aporta Aunque no Si mi decisión Entonces Y por el contrario Yo quiero pasar el día Acompañando A No sé A alguien cercano A determinadas tareas Que debe hacer Que sea una decisión Consciente Del por qué Lo hago Luego el para qué Y luego el qué Todo en nuestra vida Debe ser una decisión Consciente Y así también Nuestro ejercicio De liderar Será entonces Consciente Empezamos por nosotros Para luego Ejercerlo Con el equipo Con el equipo E igualmente Este es un tema Que no solo Aplica para los líderes Formales Sino para replicar Dentro del equipo Porque todos Necesitamos ser conscientes Y replicar En esta reflexión En esta reflexión Cierro esta partecita Recuerden Entonces Debemos inspirar No como una tarea No como una acción Sino como Nuestro día a día Como nuestro hábito Nuestro rasgo Principal De comportamiento Que es algo Que debemos Todos aprender No solamente Si somos líderes Formales O no Y que debemos Empezar primero Por el corazón De lo que queremos Hacer Del por qué Esa necesidad Para luego llegar Ahí sí Al resultado ¿Listo? Bueno Entonces Definamos La palabra líder Como para tener Un poquito El concepto De donde viene En efecto Es una palabra Que proviene Del inglés Y lo que nos está Diciendo La palabra Es Nos está utilizando Pues dos Está compuesta Por dos elementos Lead Que es la primera Que significa Dirigir Y el sufijo Air Que significa El agente Que hace la acción Entonces Leader Y en nuestro Entender En el español Líder El líder Al final Es la persona Que guía ¿Sí? Entonces Es un sujeto Air Que guía ¿Sí? Que lead A ese equipo De trabajo Y guiar No necesariamente Guía Desde Como Una posición Aislada Dentro del equipo O superior O apartada Sino que guía Desde el equipo Entonces Prácticamente Más que guiar Podemos hablar De impulsar ¿Sí? Es más Más que Jalonar Que también Es una buena palabra Porque al final El líder también Jalona comportamientos Y aprendizajes Pero más allá Entendámosla Como una persona Que está Dentro del equipo Y que me ayuda A impulsar A dirigir ¿Sí? Bien Entonces Consciente Por su parte Viene del latín Conscientes El que entiende Algo completamente El que elabora Juicios personales Entonces Sabemos Decimos Los juicios Personales Nosotros No debemos Juzgar No debemos Emitir Juicios Personales Los juicios Y encasillamos Esta palabra De los juicios Como algo A lo que le tenemos Que tener respeto Y como que Mejor no hago Juicios Porque cuando Hago juicios Entonces Eso no está bien Moralmente Éticamente Pues yo no soy Quien para juzgar Bueno Aterricemos La palabra Lo que significa Ser un juicio Un juicio Es tener una opinión O tomar una decisión Frente a un evento De acuerdo A la información Que tenemos El problema De juzgar Y cuando lo hacemos De manera equivocada Es porque No tenemos La información completa O no entendemos Algo completamente Y entonces Nos apresuramos A decidir O a emitir Ya una opinión Sin tener Ese panorama Completamente Entendido Entonces Ser conscientes Es precisamente Entender Completamente Un evento Pararme Desde el punto De vista Objetivo En la medida En que Comprendo Y empatizo Con todo El panorama Y con todo El abanico De puntos de vista Que hay Dentro de ese panorama Y es a partir De allí Que yo puedo Entonces Elaborar Un juicio Personal Y además Ser consciente De que ese Es un juicio Personal Que no es Una verdad Que no es La única verdad Que es un juicio Personal Así es realmente Que podemos emitir Juicios Y al final Estos igual son Necesarios Para tomar Decisiones No podemos Tomar una decisión Sin un juicio Previo Porque entonces Precisamente Es decir Básicamente Es imposible Hacerlo Porque es el juicio El que te lleva A formarte Una opinión El que te lleva A decidir Qué es lo mejor En el momento Y el que te lleva De ese panorama De opciones Pues a llevar A cabo Una de ellas Entonces Conscientis El que entiende Algo Completamente Y el que Elabora Juicios Personales Y entiende Que son juicios Personales Dentro del entender Completamente Entiende eso También Qué es la conciencia Entonces La conciencia Es un concepto Muy bonito Que se ha venido Estudiando Desde el siglo Bueno Desde psicología Pues incluso Desde el siglo XIX Siglo XX Ya teníamos Unas aproximaciones Mucho más Ricas En teoría Y en datos Para hablar De la conciencia Hablábamos Incluso Pues con Freud Hemos hablado Del inconsciente Ya Toda la teoría Freudiana Que en general La gente conoce Entonces Se ha ido aproximando A ese concepto De una manera Más natural Hemos hablado Ya más recientemente De técnicas De conciencia Como el mindfulness Entonces Hemos ido Como viviendo O conviviendo Con este concepto Ya desde hace un tiempo ¿Sí? Pero No necesariamente Significa Que lo tengamos Interiorizado Lo conocemos Por discurso Y por conocimiento Podemos Podemos Practicarlo En cierta medida Podemos Aplicar técnicas Para ser conscientes Pero no necesariamente Significa Que lo tenemos Interiorizado Como un hábito Como un rasgo De comportamiento Entonces veamos De qué se trata El tema De la conciencia ¿Vale? Y ya vamos a ver Aquí adelantico Ya cómo se relaciona Eso con el liderazgo Vivir Vivir conscientemente Es un estado De ser mentalmente Activo En lugar de pasivo ¿Qué significa Ser activo En lugar de pasivo? Ser activo En lugar de pasivo Significa Que no estoy esperando Que las situaciones O el entorno Me dé la respuesta Sino que yo la busco Dentro del entorno Que no estoy esperando A que pasen las situaciones Sino que yo Actúo Sobre las situaciones Sin temor A equivocarme O con el temor Pero aún así Arriesgándome Y preparándome Buscando Precisamente El entendimiento Completo De la situación Para poder tomar Una decisión Buscando Precisamente Esa información A través de Mi entrevista O el diálogo Con diferentes personas Es decir Llevando a cabo Acciones Que me van a permitir Recuerden Entender algo Completamente Entonces Yo tengo que actuar Para entender Algo completamente No esperar Que la información Llegue a mí Y quedarme Con lo que llega Es la habilidad De ver el mundo De otra manera Y es una habilidad Porque se tiene que entrenar Porque se tiene que estudiar Para entenderlo Hay que hacer un estudio Incluso una introspección De nosotros Ver cómo estamos Pensando Cómo estamos actuando Y en ese estudiar Es que vamos desarrollando La habilidad Y además Se tiene que poner En práctica No es solamente Lo que yo conozco Y lo que entiendo Sino también Es lo que yo estoy haciendo Realmente yo puedo saber O puedo entender O puedo inferir Que ser conscientes De la situación Es realmente Informarme Y todo este discurso Que les estoy comentando Pero en mi día a día Me quedo con las primeras Opiniones que me llegan Tomo partido De la persona Con la que más confianza Tengo sobre una situación Determinada Me muevo por los intereses Más primarios De las decisiones Entonces lo conozco Lo puedo hablar Lo replico Pero no lo aplico Entonces no hay práctica Y en ese no hay práctica Pues entonces Es evidente Que no hay habilidad ¿Sí? Entonces eso por ese lado Es la inteligencia Que disfruta De su propia función Es vivir conscientemente Es tratar De darnos cuenta De todo lo que es relevante Para nuestros intereses Acciones Valores Intenciones Y objetivos Es mucho ¿Cierto? Lo que hay que hacer Realmente Para ser conscientes Pues por eso les digo Es un ejercicio O sea Hay que desarrollar Esta habilidad Y la única manera De hacerlos A través de la introspección Y de la autocrítica Y de tener claro Cómo estamos haciendo Las cosas De un concepto Que a mí me encanta Personalmente Que es la metacognición Y es darse cuenta De que nos damos cuenta Es decir Nos damos cuenta De cosas Pero a veces No nos damos cuenta De que nos dimos cuenta Pensar Cómo estoy hablando Yo en este momento Mientras hablo con ustedes Cómo me estoy expresando Si estoy diciendo Lo que realmente quiero decir O si de pronto Mi mensaje No está saliendo Con la Con la El contenido Que requiero Para llevar a cabo La intención De mi mensaje Eso es metacognición Pensar en Mis procesos Cognitivos Mientras los estoy Utilizando Cómo estoy tomando Una decisión En el momento En el momento En el que estamos Tomando una decisión Será que estoy Tomando esta decisión Por impulso Por emotividad O será que estoy Informada Para poder tomar La decisión Será que ya Evalué Todos los diferentes Caminos Que podía tomar Pensar Esa vocecita Interior Que te va diciendo A ti Cómo Te estás Comportando Ese proceso Metacognitivo Es importante Para ser conscientes Y por eso Le llaman La vocecita De la conciencia Al final Eres tú mismo El que te está A través del lenguaje Te está Autoevaluando Para saber Si en el momento Estás haciendo Lo que estás haciendo Correctamente O no El tema Es cuando solamente Lo hacemos Como una autocrítica Pues un poco saludable ¿No? Cuando llamamos Coloquialmente Nos damos látigo Por algo No se trata De llegar a eso Se trata Simplemente De que Esa vocecita Interior Nos ayude A ser En ese momento A estar presentes En lo que estamos Haciendo Y nos ayuda A tomar decisiones Que sean cada vez Más efectivas En lo que hacemos Eso es entonces Ser conscientes Y eso es lo que Significa La conciencia Como tal Ya si existe Un área en el cerebro Donde ser Donde reposa La conciencia O no Si la conciencia Es parte como tal Del alma Si el alma Existe o no Ya esto Ese tipo De discusiones Y de constructos Hacen parte También De una Una Vertiente Muy importante De las ciencias Sociales Pero bueno Pues eso es Un mundo Que todavía está Por probarse Por considerarse Y que Hay en mil Teorías al respecto Todas muy interesantes Sirve leerlas Para también Hacer Esos ejercicios De introspección Y de Conciencia Pero Lo que sabemos Y lo que tenemos Muy claro En el comportamiento Que podemos observar De la gente Es que Ser conscientes Recae sobre Estas acciones ¿Vale? La conciencia Entonces Es la capacidad De aprender La realidad La aprehensión Es la capacidad De anticiparse A la realidad Y de De alguna manera Predecir Entre comillas Lo que Lo que va A pasar Para poder Actuar De manera Asertiva Y efectiva Entonces Para tomar Decisiones Y de Estar atentos A nuestro Mundo Interior Y al mundo Que nos rodea Estar atentos Estar presentes Estar allí Estar siempre Autocríticamente Saludable Y responsablemente Haciendo Introspección ¿Sí? De eso se trata La conciencia Y ser conscientes Entonces Esto ¿Cómo se refleja En el liderazgo? El liderazgo Es un conjunto De competencias Entonces Primera Característica Similar Es que No es No es algo Innato Es algo Que se desarrolla Y es algo Que se practica Así que Es un comportamiento Es una conducta Porque las competencias Al final Pues son conductas Ahora Si el liderazgo Es una conducta Y la conciencia Es una conducta Entonces El liderazgo Consciente Va a ser La conducta De dirigir De liderar ¿Cierto? Recuerden La primera definición Estando presentes Estando atentos De manera Activa Sobre mi entorno ¿Verdad? Y construyendo Tomando decisiones Que me permitan Aprender El futuro Es decir Que me inviten Al desarrollo Que me inviten A prevenir A estar A anticiparnos A tomar buenas decisiones Entonces Es liderar Es guiar ¿Cierto? La persona Que guía Siendo Conscientes Es decir Desde El atento Y desde el presente Y desde estar presentes Y estar allí Influyen Las personas Claramente Es al final Una competencia Para influir En las personas Hacia una visión Y un objetivo En común Como lo veríamos Sembramos La necesidad Sembramos El porqué Para luego Ir hacia el qué Y el para qué Y ya el resultado Final Con entusiasmo Y compromiso En un entorno Saludable Y más importante Todavía Desarrollando A las personas En el equipo Y al equipo En sí mismo ¿Por qué entonces Cuando hablamos Si esto lo hacen Todos los líderes Uno pensaría Cuando hablamos Del líder negativo O del líder Autoritario Hablamos entonces De elementos Contrarios A muchos De los que están acá Entonces Otra invitación Del día Y es a que Por favor No utilicemos En nuestro lenguaje La palabra líder Para ese tipo De personas Que ejercen Su relación De poder Desde el respeto Por miedo Desde el autoritarismo Porque ya eso No es liderazgo Ya estamos Ya separamos El concepto Líder es esto Lo que se sale De este concepto Es una relación De poder Claro que la hay Pero que ya no Comparte esas características Del líder Y por lo tanto Ya no es liderazgo Entonces No hablemos Como tal Del liderazgo negativo Es una invitación Que les hago Basada también En las nuevas teorías De liderazgo Que hay Pero dejemos Un lado un poco El liderazgo negativo Simplemente Decimos Tiene un estilo De poder O una relación De poder Enmarcada En el autoritarismo ¿Sí? Entonces Es diferente Por eso Hacemos tanto Énfasis En que Jefe No significa Ser líder Necesariamente No todo líder Es jefe Y no todo jefe Es líder Entonces Eso Para que lo tengamos Claro Esto es Lo que es liderazgo ¿Cuáles son Esas tendencias De liderazgo Que se han presentado En el último año Producto O como consecuencia De la situación Que estamos viviendo Entonces Nos hemos dado cuenta Que son líderes Que buscan Combinar crecimiento Con el cumplimiento De objetivos De ahí El concepto De resiliencia Que buscan Generar respeto Y apoyo En el entorno ¿Ok? Y que necesitan Principalmente Las organizaciones Porque gracias A eso Se construyen Equipos de trabajo Que tienen Propósito Y significado Que actúan Con ética Y equidad Hay reconocimiento De la diferencia Que actúan Desde la pasión Recuerden Tocar el corazón Empezar Por la emoción ¿Ok? La colaboración A partir precisamente De fomentar ese apoyo Son transparentes Porque hoy en día Y más que nunca Hoy en día Es importante Y es necesario Ser transparentes No dejarla ya En el código De ética Y de conducta Dentro de nuestros valores Sino ver realmente Como oye ¿Qué significa Ser transparente En mi organización? ¿Cuáles son las conductas Que de alguna manera Se reflejan De ese concepto De ese valor Y comencemos A aplicarlas En nuestro día a día? ¿Por qué? Porque al final El que no es transparente No va acorde Al ser consciente Y por lo tanto Y por lo tanto Entonces Pues no está Construyendo No está generando Un aporte Y pues de alguna manera Eso hace que todo El equipo de trabajo Pues sea afectado Y no crezca No produzca bien No nos damos cuenta ¿Por qué? Pero pues empezamos A sentir como que no avanzamos Y resulta que Cuando uno va A la raíz del problema Vemos que no todos Están actuando De manera transparente Los valores quedan Solamente escritos Las conductas No se ven en el día a día Entonces Eso es parte Pues de las tendencias De lo que hemos visto Que es algo necesario Y finalmente Tengamos un relacionamiento Basado en la confianza Entonces El liderazgo De este último año Fueron entrevistados Estos son Seis elementos Que nos propone Deloitte En su informe Del 2021 A través de entrevistas Con una gran Gran cantidad De líderes A nivel mundial Y los resultados De esos estudios Nos dan Que estos son Los elementos Claves Que se necesitan En el liderazgo Ahorita A propósito De la situación Que estamos viviendo Y para el futuro Entonces Descubrieron Entre ellos Que todos Referenciaban Este mismo elemento De la confianza Si hoy en día No se tiene confianza En el colaborador O bien es porque No estamos inspirando O porque no estamos Sembrando la necesidad No estamos comprometiendo Realmente Desde el corazón Entonces No somos claros Con eso Pues la gente Por lo tanto No va a actuar En consecuencia De O bien Porque ya Son temas Personales Que irrumpen Con la manera En que yo confío En los demás Ya son temas Que me cuesta A mí Tener confianza En los demás Entonces Por esas razones De alguna manera Se ve truncada La relación De confianza Y comenzamos A ser líderes Que hacen Micro management Que están todo el tiempo Pendientes Y presionando Que no permiten Autonomía Que no permiten La toma de decisiones Del equipo Y son líderes Que de alguna manera Están truncando El desarrollo Del equipo Y la consecución De los objetivos Líderes Entre comillas Llamándolos líderes Porque pueden tener Las demás habilidades Pero puede ser Que acá les falte Trabajar un poco Pero pues que No entra Digamos Dentro del liderazgo Consciente Como tal Si tenemos Esta dificultad Entonces Trabajar confianza O bien sea Empezando por mí O ya Inspirando mejor Para garantizar Que ellos están Comprometidos Que hay confianza En lo que se hace Para poder entonces Ir desarrollando Esas competencias Del liderazgo Consciente Ojo con esto Los líderes Tienen la responsabilidad No solo de promover E invertir En el bienestar Sino también De comprometerse Con él Mediante el diseño De bienestar En el trabajo Es decir Básicamente Y esto es muy importante No se trata únicamente De ser yo Quien soy como líder Sino de organizar El entorno Las tareas El puesto Que el puesto Cuadre con la persona Es decir Todo lo que va Con el puesto de trabajo Que depende De la gestión del líder Organizarlo de tal manera Que realmente Las personas Sientan bienestar Y desarrollen Un adecuado Entorno laboral Entonces La responsabilidad No solamente Es en Promover acciones Con recursos humanos O con talento humano Para que la gente Esté bien Para que la gente Se sienta bien Hacer buen seguimiento Asignar responsabilidades Sino diseñar Esos puestos de trabajo Bien Organizarlos Entrar a trabajar De la mano Con talento humano Para revisar Cómo está su equipo Y qué puede hacer Administrativamente Para mejorar Esas condiciones Que no es liderazgo No es represión Es servicio El líder está Al servicio Del equipo Siempre tenemos La concepción Que es un poco Al revés El equipo Está al servicio Del líder Pero no El líder Al final Es un solucionador Que está allí Para que el equipo Que es el bueno El fuerte El técnico En lo que hace El líder Es técnico Y bueno El liderar Precisamente De eso se trata Pero el equipo Es el que sabe Hacer las cosas Entonces Por eso están contigo Entonces Se trata Es de Ok Qué necesitas Para hacer Lo que necesitas hacer Es decir Cómo hago Que tú Brilles más Porque la medida En que tú Brilles más Yo brillo más Entonces Estoy a tu servicio Dime Qué tengo que hacer Qué problema tienes Listo Yo busco los canales Yo me hablo Con fulanito de tal Lo resolvemos Lo conseguimos Eso es Estar al servicio De ¿Vale? No es competencia Es cooperación Como les digo Es estar al servicio Es cooperar No es individualismo Sino honrar La individualidad A partir de la diferencia Y eso es muy importante Eso ya lo vamos a hablar Pero se trata Eso es una característica Fundamental Porque se trata De no trabajar Aislado O de fomentar El trabajo Por silos Porque eso no nos ayuda Sino de fomentar El trabajo Integral Haciendo valer Las diferencias Y reconociéndolas Dentro del lugar De trabajo Y haciéndolas valer En discurso En ejemplo En integrar Las diferencias Traerlas a la mesa Para discutirlas Para aportar A crecimiento Del equipo No es recibir valor Es agregar valor A las personas No es miedo Es respeto Y el respeto Se gana No se impone Se gana Haciendo todo eso Tranquilos Que si ustedes Van haciendo esto Ustedes seguramente Ya saben Ya muchos Se han dado cuenta De eso Pero en la medida En que uno cumple Con esto El respeto Viene por sí solo No es el que más sabe Sino el que sabe Direccionar al equipo Que más sabe Es ser humildes En el conocimiento Y para eso Está el equipo Y es dejarse También enseñar Por su equipo El líder del futuro Según Deloitte Y estos informes Que les cuento Es un líder Que cada vez más Va a tener que tener Capacidad de energizar Energizar Es meter este shot De energía Para que la gente Vuelve Arranque Entonces Es como lo hacemos Motivando Desde la emoción Contagiando A las personas De entusiasmo Por lo que se hace Generando buenas vibras En el entorno De trabajo Generando seguridad En las personas De que lo pueden hacer Y de que saben Hacerlo Y de esa manera La gente Va a adquirir Una Un compromiso Diferente Con la tarea Y con el rol Que tiene Conectar Para poder energizar Hay que conectar Es decir Hay que conocer A las personas Ser parte Del ambiente Organizacional No una cosa aislada Que me contrataron A mí Por quien soy yo Por lo que sé Pero pues poco Me relaciono yo Con mi organización No, no O sea Es mimetizarte Con ese entorno Es conocerlos Conectarte Con los valores Con las creencias Con los rituales Con lo extralaboral Y con lo intralaboral Y es empoderar Sobre todo Empoderar Hoy en día Sobre todo Empoderar ¿Cuál es el perfil Del líder? Y este perfil Viene Desde las funciones Ejecutivas Estamos hablando De un tema Neuropsicológico Un tema Que se desarrolla Conforme nos vamos Desarrollando Que cuando ya Pasamos de los 25 años En teoría Hay mucha gente Que todavía no Porque todo depende De la experiencia Que uno ha tenido Pero en teoría Ya Estas funciones Deberían estar Desarrolladas Y pues son Principalmente Las que un líder Aplica En sus procesos De liderazgo Que todos Tenemos Todos Tenemos estas capacidades Autorregulación Organización Y jerarquización De información De datos Abstracción De información Para poder analizar Flexibilidad Para cambiar Para poder adaptarse Al entorno Diseño Diseño De planes Para poder Tomar Decisiones Toma Decisiones Emocional Entender Que toda Decisión Es emocional Toda decisión Es emocional Aunque creamos Que es racional Porque nos llenamos De datos Para tomar Esa decisión Hay siempre Un componente Emocional Y si no me creen Porque entiendo Yo también Cuando estudié Esta teoría Era como Pero no puede ser Y empecé a revisar Eso no puede ser Revisen la teoría De Antonio Damasio Y van a darse cuenta De lo que les estoy diciendo A través de sus estudios Muy interesantes Por cierto Pero al final Llegamos a la conclusión De que toda decisión Tiene un porcentaje Emocional Y es muy difícil Desligarlo Cuando lo desligamos Bien sea porque Hay un trastorno O porque Algo pasó Estructuralmente En nuestro cerebro Incluso la personalidad Puede llegar a cambiar De forma importante Entonces Hay que aprender A tomar decisiones Con nuestras emociones Activas El establecimiento De metas Y la anticipación A las situaciones Que se van La aprehensión Del futuro Como hablábamos En conciencia Al final ¿Qué significa esto? Pues que el liderazgo Es una conducta compleja Pero como es conducta Lo que toca es Afinar un poco Ser más conscientes De estas capacidades Nuestras Cuando las estamos usando Que todos tenemos Ojo Y ponerlas en práctica De una manera activa Entonces ahí es donde Hablamos ya De un estilo de liderazgo ¿Qué peligros Odean al líder? El endiosamiento Ojo con eso Perder el contacto Con la realidad Quedar obsoleto Es decir No actualizarse No ir en tendencia No ir aplicando Técnicas nuevas Ser complaciente Porque entonces Por ser buena gente Pues ya empezamos A desdibujar límites Y todo ser humano Pues como los niños Necesita límites Tienen que tener Las reglas claras Entonces eso no nos puede Dejar de pasar Y pueden también El mismo líder Perder la motivación Entonces También es un ejercicio Por eso es un poco Complejo Pero es un ejercicio También de Recordar Por qué estamos haciendo Lo que estamos haciendo En las relaciones Debemos entender Que todas las relaciones Pueden ser Constructivas O destructivas Positivas O negativas Saludables O poco saludables Todas las relaciones Pero todas las relaciones Es decir Yo puedo tener Relaciones íntimas O afectivas Que pueden ser Constructivas O destructivas O negativas Todo depende De cómo yo me desarrolle Puedo tener Relaciones circunstanciales Que son De un momento dado Y ese momento dado Pudo ser constructivo O destructivo De igual manera Entonces No hay como Por así decirlo Relaciones buenas o malas No es que las Las profundas O las íntimas O afectivas Sean mejores Que las superficiales Todo depende Del contexto Y del entorno Para un equipo De trabajo Son mejores Las relaciones Íntimas O afectivas Hay que tener Relaciones afectivas Con nuestro equipo De trabajo Así trabajamos mejor Porque hay más empatía Con el otro Y hay más apoyo Y equipo Dependerá De qué tan consciente Eres tú En ese relacionamiento Para poder direccionar Tu conducta Entonces Si yo soy consciente De por qué estoy Entrando esta relación De pronto Es porque necesito Algo netamente Es una relación Circunstancial O de cómo es mi rivalidad Porque todos tenemos rivales Que son necesarios Tenerlos Para también Mejorar Y ir a la vanguardia Del entorno O sea Es la competencia sana También es válido Entonces ¿Cómo hago yo Que todo eso Sea constructivo Y no destructivo Que sea positivo Y no negativo? La única manera Es siendo conscientes De todo lo que nosotros Hacemos Y de todo lo que Ponemos o traemos A esa relación Ahora Para finalizar En estos últimos Cinco minuticos Para cerrar Con el último sondeo Les voy a dar Las claves Que Fred Kaufman Nos trae en su teoría Para un líder consciente Lo primero es Recuerden Estar al servicio De los demás Tener conexión Recuerden Conectar También fíjense Que esto es Una teoría De Fred Kaufman Del 2014 Más o menos Y hoy en día Deloitte Nos lo está confirmando En el informe Del 2021 Como oigan Realmente Hay que ser conscientes Hay que crear conexiones Hay que generar confianza Hay que estar al servicio De los demás Hay que empoderar Hay que reconocer Entonces Vamos alineado A lo que está sucediendo Y sobre todo Tener valores Hay que ser éticos Pero teniendo claros Nuestros valores Y nuestros principios Todos estos ejercicios De autoconocimiento El líder consciente Tiene competencia emocional Hace Es decir Actúa Desde la comunicación Auténtica Ya ni siquiera Hablamos de asertiva Hablamos de comunicación Auténtica Porque es ahí Es decir Es la comunicación ensayada La que no tiene Emocionalidad La que no empatiza Esa no es Es decir No es ir a repetir Un guión ¿Sí? Eso es como ver Un actor malo En televisión Que simplemente repite Palabras Pero no transmite La emocionalidad Entonces La comunicación auténtica Es esa La que va con emocionalidad Pero pues Hay que ser conscientes De cómo De qué emociones ¿No? Dejamos Comunicar Hay que ser negociantes Pero constructivos Hay que coordinar Todo Todo lo tenemos que engranar Hay que hacer que esas piezas Engranen y Para que puedan fluir bien Hay que ser No solamente tener competencias Y actuar bien Sino hay que ser Desde adentro ¿Sí? Para eso hay que transformarnos A veces nosotros mismos Hay que ser responsables Hay que ser íntegros Y hay que tener Humildad Ontológica Vamos a ver ¿Qué es eso? Responsabilidad Con H De habilidad Es porque es una responsabilidad O sea Es decir Es una competencia ¿Qué nos está diciendo? Que es Decidir Es decir Yo soy responsable Porque decido Porque soy activo Porque soy consciente Es permitir Que nos concentremos En los aspectos De una situación Sobre los que podemos Influir Es decir Es definir Esto es lo que está Bajo mi control Esto sí lo puedo cambiar Entonces me hago responsable De eso Tengo la habilidad De responder Por esa situación No implica culpas Es decir No es Hacerte responsable No es echarte la culpa De algo Hacerte responsable Es decir Esto pasó Lo reconozco Esto es lo que puedo cambiar Lo que puedo controlar Y para evitar Que vuelva a pasar Eso es ser responsable Es fuente de poder Y de integridad Y de poder Desde lo positivo ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco Sobre qué tengo el control Tengo el poder En ese momento Y puedo cambiar Puedo hacer algo Por la situación O al menos prevenir No es un don No es que el responsable Es una persona Con valores O que nació Para ser responsable Es algo que debemos desarrollar Es una habilidad Que se trabaja La negociación constructiva No es una negociación Narcisista ¿Qué es el narcisismo? Recuerden Es la persona Que todo lo mira Centrado en sí mismo Que le cuesta Un poco Empatizar Con las situaciones Ajenas Y demás ¿Verdad? Entonces ¿Qué será lo contrario? El que contempla Al otro Como un igual No es más Ni menos El que busca Un beneficio Para ambos El que reconoce Cuál es su mejor opción Es decir Que estoy dispuesto A dejar ir A perder Para que ambos Pues podamos ganar algo El que busca Entender al otro Genuinamente De verdad Es decir Quiero negociar Porque Quiero que tú estés bien Y yo esté bien Entonces quiero entender Tu necesidad Y sobre todo Es empática Se basa en la escucha activa Para poder conocer La opinión del otro Y entenderla ¿Vale? ¿Qué es la humildad ontológica? La aceptación De las diferencias La inclusión De esas diferencias El relacionamiento empático Reconociendo las diferencias Y eso trae Dos O los controladores O los aprendizos El controlador Es el que cree Que siempre tiene la razón Y que Fuerza a los demás A tener la razón Con él El que es aprendiz Está abierto A aprender de la diferencia Y a crecer Con la diferencia Explícame Enséñame Encontremos un consejo Afrontar conversaciones Difíciles Es parte de la competencia También del liderazgo Consciente Y es conocer La perspectiva De la otra persona Expresar la propia Pero también Afrontar La manera La situación Conjuntamente Para crear Un contexto Ya Que sea aceptado Por las dos personas Siendo protagonistas No víctimas Es decir Partir de lo que tengo Lo que sí puedo controlar Y hacerlo Y no desde el rol De víctima Que me aleja De la responsabilidad Porque me llena De excusas Porque no lo puedo hacer Porque no fue culpa mía Porque espero a ver Qué pasa Entonces no La víctima La víctima es la que se queda Sentada esperando A ver qué pasa El protagonista Es el que sale Y hace Entonces se trata Un poco de decidir En qué rol voy a estar Y para terminar Les dejo esta frase A diferencia De las plantas Y de los demás animales Nosotros Los seres humanos Podemos pensar Y actuar Más allá De los impulsos Instintivos Y de los condicionamientos ¿Cómo? Con la consciencia Podemos ser autónomos Del griego Auto Es decir Uno mismo Y nomos De normas Es decir Que nos podemos Regir a nosotros mismos Bien Entonces A partir de esta De esta base Es que Se estructura Toda la teoría De la empresa consciente Que nos invita A regular Nuestro comportamiento Y les dejo Algunas cosas Que no ayudan Como la evitación Inhibirse emocionalmente Rumear ideas Y volverse obsesivos O cosas que sí ayudan Como tener Un mejor manejo De nuestras emociones O buscar Apoyo social Y eso Todos estos elementos Es lo que construye Una cultura consciente Genera confianza Hay comunicación auténtica Hay responsabilidad Hay transparencia Hay integridad Hay lealtad Hay igualdad Hay justicia organizacional Hay crecimiento Y autocuidado ¿Vale? Eso es Lo que traía Para ustedes El día de hoy Recuerden Que la excelencia No es producto De las circunstancias La excelencia Es una lección Consciente Para que empecemos Entonces A poner Todos estos conocimientos En práctica Y a crear Cultura consciente Para que de aquí A unos años Ya la tengamos Establecida Y la veamos Siempre Pues con mayor facilidad En cómo nos comportamos Doctora Dayana Muchísimas gracias Por tu intervención Y por compartir Con nosotros De este espacio Académico De tu comunidad Te deseamos Un excelente día Y esperamos Verte muy prontamente A todos nuestros asistentes Muchísimas gracias Por acompañarnos En la acción educativa Del día de hoy Recuerden visitar Nuestro portal POSIPedia Donde encontrarán Todas nuestras comunidades De conocimiento Y mucha más información Para que sigan conectados Con nuestro plan nacional Multimodal También en www.posipediatalleresweb.com Podrán acceder A nuestro cronograma De eventos virtuales Recuerden que El certificado De este evento Se generará De uno a ocho días hábiles Después de terminar Esta acción educativa Y podrán acceder A él por medio De nuestra plataforma PositivaTravesía.com Agradecemos a todos Diligenciar La encuesta de satisfacción Que les aparecerá Al finalizar el evento Los dejamos Con el siguiente Audio Coaching Que tengan Una muy buena tarde Bienvenidos A partir de ahora Dispongan Cada uno de sus sentidos Para vivir y disfrutar Las experiencias sonoras De Positiva Educa No sabes cuántos caminos Tuve que recorrer Y cuántos obstáculos Debí superar Para llegar hasta aquí Y lograr ser parte de ti Y que tú Seas parte de mí Muchos días de búsqueda Cansancio Desánimo Estrés Incluso lágrimas Y hasta pérdida De la fe Pero como en todo Siempre al final Llega la recompensa Aquí estoy ahora Y me siento tan feliz De que seamos uno solo Prometo esforzarme Para superar Todas las expectativas De quienes me dieron La oportunidad De estar a tu lado Para mí no bastará Hacer lo máximo Para mantenerte A mi lado siempre Porque estoy consciente De que si no soy yo Quien cumple hasta la meta Habrá alguien Mucho más interesado Por estar contigo Daré todo lo que esté A mi alcance Para conocer y hacer Del lugar donde Compartimos los dos El mejor de los lugares Me esforzaré Por conocer cada vez Más de ti Y pondré todo De mi parte Para que juntos Podamos crecer Para que aquellos Que me trajeron a ti Se sientan a gusto De vernos juntos Prometo estar pendiente De lo que necesites Para hacerlo Siempre a tiempo Y así Ser con quien puedas Contar hasta el final En lo posible Estaré atento De aprender Más y más de ti Haré por conocerte De la mejor manera Por si algún día Necesitamos caminar juntos Para llegar Más arriba En cuanto me sea posible No pondré condiciones Para pasar más tiempo Contigo Y ayudarte a solucionar Algún impase imprevisto Seré amigo De aquellos Que quieren Lo mejor para ti De tus mejores amigos Y de quienes te rodean Con buenas intenciones Para que juntos Logremos Las mejores cosas Estoy orgulloso De ti Por todo lo que Representas En mí Y para mí Mi familia También está feliz De que esté contigo En cualquier lugar Donde vaya O esté Hablaré de ti De todas las cosas Bonitas Que aportas A mi vida Créeme Que trataré De ser lo mejor Para los dos No prometo Dejar de cometer Errores Porque sé Que de alguna manera Sucederá Sin embargo Quiero que tengas La certeza De que buscaré La excelencia De tu mano Hace lo que pase Gracias Por todo lo que Me aportas A mí A mi familia A mi vida Y por todo lo bueno Que logro y lograré A tu lado Y de tu mano Siempre cuidaré De ti Mi querido Trabajo Trabajar con amor Es parte Del crecimiento De la familia De la vida Y de todos Colombia Vive positiva Trabajar con amor